Elena. Buen día, Danilo. Sí, estoy acá cerca. Buen día, Danilo. ¿Cómo andás? Y acá estamos en la lucha. ¿Cuánto ganan ustedes? Mirá, un maestro con una antigüedad... Te pregunto, porque la gobernadora dijo que ganan 30 lucas. Mirá, nosotros hemos mostrado recibos de sueldo, yo acá no tengo ninguno a la vista, pero te puedo decir que una persona con la máxima antigüedad, un preceptor, cobra no llegar a 12.500 pesos. Un maestro no llegará a más de 13.500 pesos, 14, como mucho. Es decir, que vos para tener el sueldo que dice la gobernadora, vos tenés que trabajar dos cargos. Imagino que habrán visto la carta, ¿no?, de la que estamos hablando. Que soy sincera, no la leí en su totalidad en este momento, porque hoy tuvimos una capacitación con futuros directivos que están para concursar, y realmente nosotros, a pesar del paro, hoy estuvimos capacitando a nuestra gente para que vaya a rendir concursos por luchar por nuestra escuela pública. No la leí en su totalidad, pero me imagino lo que debe decir. Yo creo que la gobernadora en este momento no está siendo muy acertada con sus dichos. Los docentes volvimos a las escuelas, a pesar de que se hizo el paro del inicio de clases, pero después ella dijo que quería discutir con los alumnos en la escuela. Nosotros lo hicimos. Creo que hemos respetado lo que nos ha pedido. Y sigue faltándonos el respeto con la propuesta que nos hace. Es un 15% en tres cuotas, sin ninguna cláusula de revisión, sabiendo bien que nosotros todos estamos en un momento que si vas al supermercado, a la carnicería... Eso te iba a preguntar, Elena, ¿por qué el gobierno se niega a la cláusula de revisión? O te reformulo la pregunta. ¿Por qué ustedes insisten tanto en esa famosa cláusula, Catillo? Porque el año pasado, gracias a que pudimos, que se pudo acordar la cláusula de Catillo, ¿qué pasó? Pudimos recuperar parte de la pérdida salarial, con todos los aumentos. Este año ellos no están garantizando... Bueno, ahí estamos en la discusión. Bueno, aparte, si hay veces proponerte lo mismo y faltarte respeto con presentismo, con material didáctico, con que si vos no faltás en todo el año, cuando la salud laboral no se maneja de esa manera, la salud laboral se maneja de una manera de que vos trabajes la problemática que hay y de esa problemática que tenés, es decir, que si hay docentes que faltan mucho, como dicen ellos, que nunca nos pudieron mostrar en ninguna mesa salarial que tuvimos, ¿qué pasó? No nos pudieron demostrar, nunca nos mostraron cuál era la deficiencia, porque lo que se les pide, ya que ellos dicen que tenemos tanto ausentismo, el motivo del ausentismo. Porque sabemos que las infraestructuras escolares no son las ideales, que tenemos muchas escuelas con problemas, la sobrecarga de alumnos, porque en algunos cursos no se desdoblan la cantidad de alumnos que le corresponde tener en ese curso y que no es el doble. Bueno, todo eso tiene un motivo en salud laboral, que nosotros lo hemos trabajado. No sé, la gobernadora toma datos que no sabemos de dónde saca o quién se los asesora, porque realmente las cosas que dice a veces no se pueden creer. Elena, ¿cuál ha sido el acatamiento que ha tenido el paro en el día de hoy? Si es que se manejan algunos números. Sí, sí, sí. Nosotros en el día entre ayer y hoy estuvimos haciendo el relevamiento con nuestros delegados y eso es del 95%. Y hay niveles que tienen más acatamiento todavía que otros, pero todos los niveles tienen un alto acatamiento de paro. ¿Cómo va a continuar esto? Porque digo, el paro finaliza hoy, pero también uno se pregunta qué va a pasar a partir de mañana, porque se inicia una nueva etapa, con todas estas observaciones que hemos ido haciendo hasta estos minutos que llevamos de entrevista. Mirá, nosotros seguramente tendremos alguna asamblea o hay mandatos que ya estaban previstos, si no daban una propuesta coherente, para decirlo de alguna manera, teníamos futuras medidas. Hoy no tenemos una medida ya preparada para seguir, pero están las medidas ya para acordarlas con el frente de unidad docente. O sea, ¿no descartan la posibilidad de que haya más paros? No, no se descarta. Y creo que te da por alegoso que va a haber a otras medidas, porque esta respuesta de la gobernadora no es una respuesta de alguien que tendría que habernos llamado en noviembre del 2017, cosa que esa dice que nos llamó, y no es verdad, porque si vos recordarás varias veces, se reclamó el llamado, y cuando llamaron, en febrero, ya casi cuando estábamos por iniciar el ciclo letivo. Qué barba. A todo eso agreguémosle a los docentes que quisieron cesar, a los cierres de cursos, al cierre de bachillerato de la escuela secundaria 8, que se tenía que abrir dos aulas aceleradoras, en este momento hay una brecha entre 15 y 17 años de alumnos que no tienen dónde ir a clases porque faltan apertura de esos cursos. Todo es un efecto dominó que está sucediendo, que a su vez no llegan los insumos. Algunos llegan, no vamos a decir que no, pero hay otros que faltan. Y de educación pública, ella habla de calidad de educación pública, pero nosotros no podemos tener calidad cuando en un curso tenés 50 chicos. Claro. Qué barba. Esperemos que se encuentre realmente una solución a todo esto y yo te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. No, gracias. Nosotros también esperamos lo mismo. Nosotros estamos abiertos a sentarnos en la mesa con ellos, pero por lo que vemos, ellos no cambian de actitud en lo que respecta a cambiar la propuesta. No se pide nada insólito que no se pueda dar, al contrario, tenemos en este momento hasta un sistema de vigencia que es precario, que si te enfermás, te digo, la verdad que es preferible no enfermarse porque no funciona el sistema, nadie te da respuestas sobre el sistema. Tenés un montón de cosas informáticas en la escuela, no hay internet. Estamos en un momento que, obviamente, de esta manera no puede seguir funcionando la escuela pública. Elena, te dejo un cariño. Gracias por habernos atendido. Gracias a vos. Elena Salmero, la secretaria de SUTEBA, hablando con nosotros sobre el final, contándonos lo que han podido relevar hasta este momento de esta jornada de paro que han iniciado los gremios docentes que integran el Frente de Unidad Docente. Para estar informado, hay que estar en contacto con tu radio. De 8 a 13, Danilo Galeana y vos tienen un contacto directo. De 8 a 13, Danilo Galeana y vos tienen un contacto directo. De 9 a 13, Danilo Galeana y vos tienen un contacto directo.